Un trabajo con el analismo histórico en América Latina, podría aportar algo, sobre todo Perú-Bolivia y un poco para el buen coche. Pues yo soy Erick Enrique, igual soy de aquí de la Federación de la Comisión de Prensa y Propaganda. Yo soy obrero y aparte estoy estudiando Ciencia Política en el Sistema Abierto. Y pues creo que sería todo, tengo 22 años y pues bienvenidas. Yo soy Erick, soy de la Editorial de la Voz de la Anarquía, soy de la Editorial de la Voz de la Anarquía, soy de la Comisión de Finanzas de la Federación y pues estoy compartiendo lo que sale. La verdad es que el último taller estuvo bastante bueno, nos quedamos como que con ganas de seguir, pero si seguíamos se iba a gozar un poco del tiempo. Entonces esperemos que aquí podamos como retomar un poco de lo que se habló en el primer taller y quizá darle un poco de continuidad al presente, pero ya más metidos en el tema histórico. Bueno, mi nombre es Edgar, es la primera vez que vengo y vengo a tener un poco más el movimiento de la Anarquía. Mi nombre es Carlos, estoy en Manso Chumicos, pertenezco a un currículo estudiantil que se llama José Reholtas y pues vengo a reforzar algo de la Anarquía. Yo soy Axel, tengo un proyecto de serigrafía que busca difundir el anarcoveganismo y también soy de la Comisión de Enlace de aquí de la FAM. Yo me llamo Ricardo, yo pues mucho tiempo he participado en movimientos, pero por más que sigan de izquierda siempre termina el caudillo ahí queriendo someter a todos y por más que sigan como objetivos en todos lados, al final terminan siempre autoritarios. Yo siempre he simpatizado, la verdad es que tengo lecturas muy básicas, emociones muy generales, entonces también mi idea es como profundizar en el conocimiento para la praxis un poco, porque aquí a veces la inquietud siempre donde llega uno es, bueno, básicamente soy obrero, empleado, pero es igual, ya sabemos, donde quiera hay justicia y demás, entonces donde llega uno siempre trata uno ahí como de hacer algo, pero como que con las viejas recetas como que no me convence. En sí siempre he sido como simpatiente, pero quiero profundizar en el conocimiento de él. Bien, pues muchas gracias a todas y a todos por su presentación. Bueno, pues nuevamente les comento la dinámica, nosotros intentamos que estas sesiones se basen en el diálogo, que a partir del diálogo mutuo compartamos nuestras ideas, nuestras concepciones, nuestro conocimiento acerca de los temas de estos talleres. El tema que vamos a tratar el día de hoy es sobre las manifestaciones históricas del anarquismo. En la ocasión pasada habíamos tratado igual justamente sobre este mismo eje de la introducción al anarquismo, la idea del anarquismo, cómo surge, a partir de qué y en qué se basan como que las ideas anarquistas. En esta ocasión pues esperamos dar una inclinación un poco más hacia lo histórico, los diversos movimientos obreros, las diferentes manifestaciones que ha tenido el anarquismo a lo largo de la historia, entonces pues a partir de esto yo sugiero que continuamos. Me comentabas, Tocayo, que te parecía buena idea que sobre el mismo eje de la sesión pasada fuéramos retomando y empezáramos a abordar como que las cuestiones históricas. No sé si de los que asistieron a la clase pasada, recordar como en qué parte de la discusión nos quedamos. Es el único que vamos a hacer adelante, ¿no? Terminamos como con la producción, estamos hablando de la producción, la propiedad, y hablamos justamente de lo de la producción cultural. Y justamente se me hace muy interesante porque es justamente, me parece, en torno a la producción, conforme se desarrolla el modelo económico del anarquismo, ¿no? Que a diferencia del capitalismo, el anarquismo busca un sistema económico, por así decirlo, estable, ¿no? Creo que ya muchos sabemos o entendemos que el capitalismo es un sistema económico que no es sustentable porque cada cierto tiempo tiende a ciertas crisis, ¿no? Y estas crisis cada vez se hacen de cierta forma más fuertes, además de que vivimos en una crisis permanente. Realmente al trabajador, al obrero, no tiene con lo que se le paga, es decir, con esa parte del trabajo asalariado, para poder subsistir de manera eficiente dentro de la sociedad. Entonces, pues justamente se me hace muy curioso porque una de las manifestaciones históricas del anarquismo que son un poquito más relevantes o que son más visibles pues es justo esta de la Revolución Española, ¿no? La Guerra Civil Española, en la que justamente se llegó a implantar en varias comunidades este sistema económico que es el comunismo libertal. Y pues ahí me gustaría que algunos de ustedes pudieran compartirme algo sobre eso, no sé si lo conozcan, si saben algo. Yo podría hablar de América Latina en cuanto al comunismo libertario. Ah, claro, claro, también es bienvenido. Pero, incluso anterior de la Revolución Española. Ah, ok, me gusta, me agrada la idea. Porque a veces me parece que en esos círculos anarquistas estamos muy centrados en todo lo que pasó en Europa, Estados Unidos, que es también muy importante, pero hubo un intercambio interesante entre la migración europea y la América Latina de dos direcciones realmente, porque las ideas que se están vistando aquí en esa realidad también pasaron en Europa, ¿no? En cuanto al comunismo libertario, tanto en México, con Magón, como en Perú y Bolivia, que tuvieron sus intercambios con Magón también, fue adaptar las ideas de Kropotkin a lo que son las comunidades indígenas y campesinas de América Latina. Y en ese sentido, el comunismo libertario en América Latina se sale un poco del obrero, que serían los sindicatos obreros, la FORA, Argentina, aunque está en contacto, por supuesto. ¿Por qué? Porque los obreros latinoamericanos, muchos, eran de origen campesino indígena. La cuestión en Lima, la cuestión en La Paz, Bolivia. Entonces, los sindicatos que se formaban ya tenían una impronta diferente que un obrero industrial del siglo XIX-XX en Europa. Y al mismo tiempo se vinculaban con los movimientos campesinos. Y allá, en las comunidades indígenas, veían ese ideal hecho realidad. Al mismo tiempo que tenía un horizonte utópico, desde el anarquismo, se veía cómo se practica en las comunidades indígenas ese comunismo libertario. Libertario en el sentido que sin caudillos, con una suerte de democracia en la asamblearia, y al mismo tiempo con lo que podríamos llamar economías comunitarias. Entonces, me parece interesante revisar eso, tanto desde México, la agonista, como una de Morelos, por ejemplo, que está muy enfocada en la vida campesina indígena, como lo que pasó en Perú, con las poblaciones comunidades quechuas, y en Bolivia, que pasó con comunidades aymaras quechuas, se formaron incluso federaciones propias de campesinos indígenas, anarquizantes, o que abiertamente se decían anarquistas. Y en ese sentido podríamos ver cómo el anarquismo no es sólo puro proyecto al futuro, lo que algunos llaman despectivamente totalmente de no ser idealista y utópico, sino como siempre busca conectarse con experiencias concretas. Y en ese caso, en América Latina, serían las comunidades campesinas indígenas. Y supongo que en España, de lo que leí, que no soy experta en España, pasó algo parecido en el sentido de unir el ideal anarquista más urbano, más obrero, con las experiencias de las mismas comunidades campesinas españolas que todavía no estaban totalmente subsumidas a las lógicas capitalistas. Entonces, eran ejercicio de invención, pero basado también en las prácticas de los campesinos españoles. No sé si tienes la misma impresión sobre España. Bueno, realmente lo que me comentas para mí es, no, yo no tengo mucho conocimiento con respecto al anarquismo aquí en América Latina. Claro, me importa, me interesa. Lo que se me hace interesante es más que nada justamente esto que comentas, a pesar de que se basan como tal, por así decirlo, en un sistema europeo, se adapta específicamente, por así decirlo. Y es algo muy curioso que también recuerdo, porque dentro de los estudios más básicos del anarquismo, normalmente se tiende a pensar en esta parte de la industria, porque es a partir de la industria conforme surge el anarquismo. Pero justamente en esta parte de América Latina, pues obviamente hay un retraso industrial, no existe la misma, no sé si llamarlo retraso realmente, pero no existe la misma industrialización que en Europa. Y justamente creo que eso se relaciona con que aquí surja la necesidad, con que se relacione con estos movimientos más campesinos. Aunque Europa, España, Italia, Grecia, donde el anarquismo es más fuerte, tampoco están industriales. Exactamente. Entonces tenemos una visión muy cierta de Europa, industrializada, incluso marxista, me parece. Tenemos una visión marxista de lo que era el movimiento anarquista en aquel tiempo. Me parece que si vemos España en el sur de Europa, lo campesino, lo comunitario de lo campesino, permea los sindicatos y no todo es el mundo industrializado. La mano negra en España era un movimiento más de campo que de las fábricas. Es que esa es la diferencia que se tiene, porque se hace el anarquismo comunista y el anarquismo industrial y el anarquismo campesino. Y yo siento que eso fue lo que impulsó la guerra civil española. Por lo mismo que dicen, no había tanta industria. El anarquismo que se estaba viviendo en Europa contemporáneo era más de industrial. Y aquí venimos de algo campesino, totalmente. O sea, ya no de obrero o de fábrica. Y así sería la ventaja que plantea el anarquismo frente al marxismo. Cuando el marxismo dice, estamos apostando a un obrero industrial que ya lo perdió todo y no tiene nada que perder, solo sus cadenas. Mientras que el anarquismo buscaba todavía en esas formas, entre comillas, premodernas, de comunidad campesina, del barrio, los que no perdieron todavía sus vínculos, su comunidad, su tierra, su territorio, allá buscaba que haya también el potencial. No tenías que modernizarlos y después pasar al socialismo, como lo decía el marxismo muy ortodoxo, sino más bien apoyarte en ese potencial comunitario que todavía tenía. Por lo menos en América Latina se hace mucho enfoque sobre eso. Supongo que Magón también lo hacía. Y en Perú, después el marxismo peruano incluso lo retoma, de que no hay que modernizar a los indios, sino indemnizarnos, en el sentido de cierto comunismo incaico de la tradición comunitaria que ya existe. No hay que inventarlo. Yo quisiera colaborar con algo muy breve, que sería, tengo entendido que este Rodacanati fue el que trajo las ideas de comunismo libertario a México, y a España fue Panelis, no mal recuerdo, y no sé, creo que un exponente peruano es Miguel Prada, ¿no?, del anarquismo, no mal recuerdo. ¿Cómo sales Prada? ¿Cómo sales Prada? Era el maestro de María Félix. Ok, yo lo puedo creer. De hecho, Paveli le copió todo lo mejor. Sí, pero González Prada tenía intercambios con Magón, porque Tierra y Libertad, o sea, Tierra y Libertad Rusa, o Tierra y Libertad Mexicana, Tierra y Libertad Andina, todos estaban en intercambio, de los libros, periódicos, por eso el anarquismo es internacionalista, no se puede mirar, que solo el peruano, solo el mexicano, no se puede. ¿Cuál hubieras mencionado que era el nombre de compañero de Prada? Manuel González Prada, el otro, María Tegui. María Tegui. Y María Tegui es considerado un marxista no ortodoxo peruano, o muy famoso, porque quería adaptar el marxismo a las condiciones peruanas de lo campesino y lo indígena. Pero él realmente toma del análisis ya de González Prada. Y no siempre cuando hablan de María Tegui reconocen esa raíz anarquista de González Prada en él. O incluso llegan que no era anarquista, González Prada era liberal, cosas así. Pero realmente muchos pensadores marxistas se formaron sobre ideas y movimientos anarquistas previos. Sí, es interesante lo que comentan. Quisiera hacer como algunos apuntes sobre ello. Primero, decir que el anarquismo ante todo no es una idea fija, ni en una posición industrialista, ni tampoco campesina, digamos, de manera definitiva. El anarquismo, desde que se formulan los primeros pasos del anarquismo de manera económica, en el Juzgón, él maneja una teoría que es la teoría de la Federación Agrícola Industrial. Es decir, una relación campo-ciudad que pudiera dar como un intercambio tanto de mercancías como de maquinaria, que pudiera dar métodos avanzados de producción. De lo que platicamos en la sesión pasada, que el comunismo, anarquista desde luego, tiene como condición fundamental la abundancia de productos. Porque si no hay abundancia de productos, obviamente aquello de la toma del montón y de repartir los productos a cada quien su necesidad, pues no es practicable. Si no hay abundancia de productos, no es practicable. Entonces, pues primero decir eso, que el anarquismo no se casa con el campesinado de manera dogmática, por así decirlo, ni tampoco con un sistema industrialista. Cuando Marx hace críticas al anarquismo diciendo que defendían una especie de socialismo, campesino o artesanal, pues es algo que miente, porque si tomamos en cuenta que desde Proudhon ya se toman en cuenta las sociedades industriales, pues hay una mentira. Pero lo más característico de esto es que cuando Carlos Marx dice que la revolución va a estallar en los lugares en los que los medios de producción se hayan completamente desarrollado para dar paso a un proletariado consciente, como si la conciencia naciera de una máquina, pero así lo pone. Cuando él dice esto, desde luego que cae en una mentira histórica bastante fuerte, porque si analizamos la historia desde que Marx plantea sus teorías hasta que fallece en el 83, tenemos que, y posteriormente después de su muerte de él, tenemos que realmente sus teorías pues históricamente fallaron, porque ahí donde se centraba la mira de Marx acerca de los países en los que iba a estallar la revolución, supuestamente él, que eran Alemania e Inglaterra por su avanzado nivel industrial, pues en Inglaterra lo que sucedió fue que dieron paso al capitalismo más voraz en todo el mundo y en Alemania lo que estalló fue el fascismo, sin embargo, los lugares que Marx consideraba atrasados porque no tenían un nivel industrial bastante fuerte, que eran los lugares campesinos, los países campesinos, Italia, como se apuntaba ahorita, España, América Latina, pues surgieron bastantes, Rusia incluso, surgieron bastantes movimientos que dieron al mundo, me parece que las pruebas más fuertes, no solamente de una revolución social plena, sino también de un comunismo anarquista bastante avanzado, fueron campesinos iletrados, ignorantes, en el sentido de que no tenían un conocimiento académico, por así decirlo, los que crearon las mayores comunas anarquistas en Ucrania, con Néstor Magno, los que crearon las comunas del norte de México, que por desgracia, se sabe bastante poco de ellas, o sea, a pesar de todos los esfuerzos que ha habido por saber de esas comunas, es muy poco lo que se conoce de ellas, no hay una estadística clara que nos indique cuántos pueblos participaron, cuántas personas había, cuál era la forma de producción, pero hubo comunas en el norte de México, no fueron campesinos quienes hicieron esto, indígenas, y los campesinos sobre todo están más al sur, con movimientos también fuertes de tintes anarquistas, si bien no anarquistas completamente, pero sí de tintes anarquistas, como fue en Morelos, fueron también campesinos los que dieron las batallas más fuertes cuando hubo la marcha de Mussolini, la marcha de Roma, y Mussolini también fueron campesinos los que asalzaron mayormente en armas, curiosamente, hay una mezcla de campesinos obreros en los que se llamó los Arditi del Cópulo, que fue un movimiento antipasista, pero los Arditi del Cópulo eran mayoría anarquistas, que fueron los que hicieron una resistencia más fuerte en las fuerzas de Mussolini, y fueron también campesinos y letrados que no sabían leer el lumpenproletariado como los llamaba Carlos Marx, los que dieron al mundo la prueba más grande del comunismo anarquista en Aragón, con 510 pueblos organizados, 510 pueblos organizados en comunismo anarquista, entre ellas, que intercambiaban productos, que aburrieron el dinero, que aburrieron la propiedad privada, y que dieron ahí, me parece, no solamente por convivir casi guanzullo, algo así se llamaba, pero era peruano, más bien peruano, tenía sus vínculos con Chile, con Bolivia, es que también el problema, por ejemplo, de los anarquistas en Bolivia era que no tenían imprenta, porque en el país, en general, había tomado una, y era difícil tener una imprenta, y este comité me sonó bastante interesante, porque realmente era un proyecto que estaba enfocado al movimiento indígena peruano, pero que hablaban abiertamente sobre el comunismo anarquista, sobre el anarquismo, sus propósitos eran claramente anarquistas, o sea, no era un movimiento que muchas veces se toma como movimientos sociales, y queda muy ambiguo, como movimiento social, sí, pero qué, o sea, cuál es el trasfondo, cuál es la sustancia de ese movimiento social, entonces este comité, si era abiertamente anarquista, si sus ideas eran propagar el comunismo libertario en las comunidades indígenas peruanas, y la verdad es que me sonó bastante interesante, también se ha hablado aquí sobre María Tegui, y hay otro también que se llamaba Haya de la Torre, que también en Perú, que realmente retomaron las ideas de Manuel González Prada, de hecho, abren unas universidades con su nombre, las universidades de Manuel González Prada, que era, pues eso, desviar las ideas anarquistas de González Prada, y llevarlas hacia un socialismo muy sui generis, un poco, como si anarquista, pero también somos un poquito socialistas, y coqueteando un poco con el socialismo, María Tegui sí era marxista, pues, marxista-veninista, sí, apoyaba mucho a la revolución rusa, que por entonces estaba muy en la hoja en Perú, y con Haya de la Torre hicieron como una especie de malcuerda, que hay un momento incluso en el que Haya de la Torre y María Tegui sacan como algunos escritos apoyando, curiosamente, porque Haya de la Torre es basada en México, y en México impulsa el movimiento de la APRA. El APRA, pues, es como el antecedente de los movimientos que vinieron después en América Latina, del antivetarismo, ese tipo de movimientos, un tanto mezcla marxismo-veninismo, un tanto mezcla ultranacionalismo, un tanto mezcla movimientos sociales, el APRA terminó yendo por la presidencia de Perú, ya en una contradicción bastante, había que una descomposición bastante fuerte, coqueteando incluso composiciones de derecha, María Tegui muere, pero se separa de Haya de la Torre poco antes de morir, pero eran grupos marxistas-veninistas y cuando está el auge de la post-revolución mexicana, sacan una serie de textos ellos reconociendo, diciendo que realmente el movimiento revolucionario en México tenía un gran representante en lo que fue la CROM, y recuerdo que la CROM en México se constituye como una manera de desbancar el anarco-sindicalismo que ya estaba tomando bastante fuerza, con la CGT mexicana. Entonces, tenemos en María Tegui y en Naya de la Torre, sobre todo, en Naya de la Torre mucho más lejos, porque ese sí se desbancó hacia la derecha muy feo, pero en María Tegui ya tenemos ese marxismo reformista lanzándolo hacia un sindicato amarillo contra el revolucionario como era la CROM. Entonces, para cerrar, pues decir el anarquismo es una idea que se case con el movimiento industrialista como es en un principio, ni tampoco netamente campesino, sino que trata de compatibilizar las dos partes, sí una sociedad industrializada que pueda atraer el comunismo anarquista y más radicales de las que pueda hablarse en mi historia de los movimientos sociales, a pesar de que muchas veces tanto en los campesinos aragoneses como en las comunidades ucranianas como en el movimiento indígena del norte de México y del sur de México, eran campesinos que muchas veces no sabían leer, eran semianalfabetos o analfabetos en su totalidad, los índices de analfabetismo eran bastante grandes y aún así supieron dar al mundo revoluciones. Yo me preguntaría por qué entonces los campesinos no fue la teoría de Marx que el obrero industrial podría ser una gran revolución y fueron más bien los movimientos campesinos. ¿Por qué? Bueno, depende de los lugares, ¿no? pero eso está incluso en algunos términos de sus tierras, de sus recursos, pero también de manera importante va atacando las formas de representación política, las representaciones de los pueblos, de los municipios, de las comunidades, las formas de autorepresentación, eso de despojo, de robo, de saqueo de la tierra por parte de los los liberales de la época de la independencia, ¿no? También perdón, los liberales de la época de la reforma en el caso de México, pero también desde la independencia, hay un proceso de saqueo de los estados nacionales independientes, van a poner en venta o se van a apropiar de las comunidades y comunidades. Yo opinaría eso al respecto. Yo tengo una duda a lo que mencionas. Dentro de esta apropiación campesina ¿cómo se hace la relación entre que no era realmente un comunismo sino un anarquismo completamente que fue escalando a un comunismo por cuestiones políticas? Entonces, ¿cómo se daría esa relación conforme a lo que usted está diciendo? No, no lo explico. Pues tendría que ver con, no sé si tú que conoces la experiencia de la luz. No preguntas. Déjame plantearla mejor, porque la verdad no la planteé muy bien. en esta relación que se tiene de la guerra civil que escala de un anarquismo a un comunismo y un anarco-comunismo que es lo que yo tengo entendido que esta guerra es ¿cómo se hace esa relación a lo que él mencionó? A lo que él hace como, no sé cómo decirlo, no tengo la palabra. ¿Cómo lo relaciona? No tenía nada que ver con los bolcheviques y más bien era esa idea de basarse en la comunidad, construir la comunidad solo de una libertaria, horizontal, de uniones federativas y todo eso. Entonces, no tenía esa connotación. En la guerra española ya va a tener ese sentido anterior a los comunes bolcheviques. Sí, o sea, definando de esta manera que tenemos de anarquía como la misma se deslinda con la revolución rosa por lo del Estado que retoma un sentido con una connotación positiva. Sobre todo tiene que ver con las tomas de las tierras por parte de los campesinos, el trabajo en común de la tierra y federar a los distintos lugares productivos. que permitan la articulación, el intercambio, la distribución, la comunicación de las distintas comunidades, pueblos, colectividades que están campesinos apropiándose y produciendo ellos mismos la tierra. Yo lo vería así. desde el mundo. Gracias. Igual retomando un poco lo que dice la compañera, igual como para declarar, recordemos que el anarquismo a final de cuentas nace del socialismo. El socialismo como tal cuando, por así decirlo, cuando nace, cuando se acuña el término, es un socialismo sin Estado. En primera instancia el socialismo es anarquista, por así decirlo, no es un socialismo sin Estado. cuando se formula pues sí hay diversas tendencias, posterior a ello se genera lo que es el anarquismo y lo que es el marxismo. Son dos divergencias del socialismo. El marxismo es lo que comúnmente conocemos como el comunismo ahorita, que realmente es el comunismo de Estado. Y por el otro lado tenemos lo que es el comunismo anarquista. Es igual una sede económica que viene del anarquismo porque también está el anarcosindicalismo, pero que se refiere justamente a lo que dice Rubén, que es como el trabajo colectivo de la tierra, un trabajo en común, por así decirlo. Entonces sí, como que siempre existe esa confusión más que nada porque en el sentido moderno al referirnos al decir comunismo nos referimos principalmente al marxismo, a la teoría del socialismo de Estado. Ajá. Hay una cosa que me parece que es fundamental para aclarar este tema y es que hay que entender que el comunismo es una teoría económica. De hecho es anterior a Marcos cuando Marcos llega y cuando empieza digamos a formar lo que fue a formar parte de lo que fue la Liga de los Comunistas cuando sacan el manifiesto del Partido Comunista en el ámbito de que sacan el comunista. ¿Sí el manifiesto del Partido Comunista del 48? ¿De 1848? Había ya todo un movimiento había ya un movimiento humanista como tal pero que el comunismo es únicamente una teoría económica y como es una teoría económica puede ser adaptada a varias tendencias que busquen llegar a esa propuesta económica. Es decir una cosa es que Marx y sobre todo sus seguidores porque si bien Marx lo hizo no lo hizo de una manera tan cerrada bueno sobre todo sus seguidores una cosa es que ellos se hayan apropiado de la palabra comunismo y otra cosa es que el comunismo sea igual a marxismo no son cosas distintas ellos plantean que para llegar al comunismo es necesario primero su programa de ellos es decir toman el poder político dictador del proletariado y poco a poco quien sabe cómo porque cuando le dan todas las herramientas al Estado cuando centralizan todas las manos del Estado va a llegar un momento en el que el Estado ridículamente después de que tiene todo en sus manos y que es más fuerte que nunca se va a abolir a sí mismo o sea no tienen ni pies ni cabeza eso pero eso es teoría de ellos pero el comunismo es una teoría económica en lo que corresponde a España desde la llegada de Panelli en el 68 hay una tendencia de lo que fue el colectivismo de carácter vacuninista que dura desde lo que fue el 68 hasta 76 cuando hay una gira de propaganda de Maratesta con Pedro Esquil por toda España que ya empieza a haber un cambio porque el comunismo anarquista data de 1876 en el Congreso de Florencia que lo formulan Balatesta Cafiero Andrea Costa objeción de esa parte de Andrea Costa que después se hizo muy reformista pero bueno en el Congreso de Florencia de 76 se toman las ideas anarquistas y se plantea que la forma de producción el reparto de los productos de una sociedad anarquista ya no tendría que ser el colectivismo que se había planteado hasta entonces sino que podría ser un comunismo libre y es cuando nace digamos la mezcla entre comunismo y anarquismo la tendencia económica del comunismo donde los medios de producción y de distribución son de todos y todas y se maneja de manera horizontal con las ideas anarquistas de no tomar el poder político sino destruirlo es decir tenemos el comunismo como sistema económico y dos formas de llegar a él la marxista y la anarquista las dos pueden decirse comunistas perfectamente las dos pueden decirlas porque la forma de llegar es la que varía marxismo o anarquismo es solamente eso después de 1879 empieza a ver con la quiera de Malatés de Pedro Estipo de toda España empieza a ver un cambio en las preferencias del colectivismo al comunismo anarquista que para 18 años más o menos después de lo que es del 92 a finales del siglo XIX hay una serie de discusiones bastante fuertes bastante agrias y muy insultantes incluso entre anarquistas comunistas y colectivistas unos de cosas y hay los periódicos de la época contienen escritos de insultos y agresiones entre ellos bastante fuertes entre la misma tendencia anarquista pero colectivista y anarquista entonces ¿cómo se da sintiendo la pregunta de la compañera cómo se puede conjugar esto en el contexto de la revolución española pues sucedía que desde momentos sobre cómo vamos a organizar la sociedad futura o sea seamos anarquistas luchamos por la abolición del estado y del capitalismo y cuando llegue la revolución que no sabemos cuándo va a ser y eso mismo se puede plantear en la actualidad no sabemos cuándo va a ser la abolición del capitalismo pero cuando llegue la generación que viva ese suceso sabrá qué tendencias económicas adoptar si el colectivismo el comunismo o si como decíamos en el taller pasado una mezcla de los dos el comunismo ahí donde sea posible porque los medios de producción son tan abundantes que permiten el comunismo o el colectivismo donde los medios de producción sean todavía insuficientes para generar una abundancia esa es la teoría del anarquismo sin adjetivos entonces cómo llegamos a la revolución española para que los campesinos se declaren anarco comunistas pasando por eso de la transición del colectivismo al comunismo anarquista y cuando llegamos ya a la revolución española si hay campesinos que les decía que eran muchos de ellos analfabetas que no sabían leer que no tenían capacidad para escribir o que su manera de debatir era muy simple sin embargo ellos tenían bastante claras las cosas y tan claras las tenían que cuando se haya la revolución española sin que nadie lo organizara porque no partió la CNT la FAI y Juventud Libertaria Mujeres Libres podrán ser lo grandes que queramos y podrán estar llenos de la gloria que queramos ponerles pero la verdad es que no partió de ninguno de ellos o sea nadie dio la orden de hay que constituir comunas anarquistas y hay que tomar las fábricas fueron los propios campesinos y los obreros que en el momento en el que vieron que se estaba luchando contra el Estado y el Capital tomaron las fábricas y los campesinos inmediatamente socializaron todo sin que viniera la orden de nadie no partió de nadie ellos mismos ya tenían tan interiorizado las ideas anarquistas que cuando llegó el momento las supieron aplicar y es justamente porque decíamos en el taller pasado que este tipo de talleres son importantes porque ninguna persona cambia de un momento a otro o sea es mentira que la revolución que la revolución social de la que hablan los anarquistas vaya a cambiar todo de manera inmediata de un momento a otro eso es mentira o sea para la revolución española y todo lo que se logró pasaron casi 70 años de lo que fue 68 años de lo que fue la llegada de Panelli en el 68 hasta el 36 son 68 años de intensa intensa propaganda organización periódicos discusiones difusión ateneos talleres revistas montón de difusión del anarquismo y el Estado 68 años pero cuando llegó el momento todos supieron qué hacer no hubo necesidad de que nadie les dijera cómo hacerlo o hacia dónde ir o cómo organizar la sociedad que ellos querían 68 años de propaganda dieron ese resultado a lo que a mí me me queda digamos como para para concluir mi participación es que las revoluciones no estallan de un momento u otro de manera espontánea y no estallan por el hecho de que se rompa un vidrio o por el hecho de que querramos quemar las calles eso queda muy bien pero queda muy bien como propaganda pero realmente en los hechos es un trabajo intenso de propaganda lo que realmente genera este tipo de movimientos nada más muchas gracias por ello alguien más gusta comentar algo compas bueno pues con respecto a esto pues a mí se me viene a la cabeza algo que fue justo parte de como inició la conversación que justo el anarquismo no se adapta a un a un solo tipo de clase social o a un solo tipo de sociedad en específico podemos de aquí concluir que el anarquismo es tiene por así decirlo diversas inclinaciones diversas tendencias con respecto a me parece un solo núcleo que es la opresión me parece que justamente el anarquismo lo que busca pues es destruir estas diversas formas que existen de opresión ya sea esta opresión en el campesino al encarecer los productos más bien al bajar el precio de los productos al someterlos económicamente al quitarle sus tierras como muchas veces ha pasado también aquí con los campesinos indígenas los diversos grupos indígenas que el día de hoy aún están luchando por mantener por así decirlo su autonomía y más que eso el mero hecho de buscar una alternativa económica al sistema capitalista en el que vivimos y justamente también me llama mucho la atención esta parte del anarquismo justamente en estos países que nos comentabas Perú y Bolivia porque realmente son cosas que yo tengo totalmente desconocidas entonces igual me gustaría que si pudieras comentarnos un poco más como a profundidad sobre el desarrollo como por ejemplo no sé los diversos pues sabemos en general que son los actores históricos todos los campesinos los indígenas y los proletarios y sin embargo aún así analizamos por así decirlo ciertas figuras un poco más que otras por su influencia entonces no sé si haya algunas influencias que nos puedas hablar sobre las personas que o como dice el tocayo en el caso pues tenemos la CNT la FAI no son ellos los que hicieron el movimiento sin embargo pues de cierta forma también les damos gran importancia nos hablabas como con respecto a esto de la fora y el tocayo decía algo que es la del quinto congreso bueno yo no entiendo con respecto a eso por qué es el quinto congreso o qué pasó con la fora después del quinto congreso o qué era antes del quinto congreso yo tampoco porque no estoy tan metida en lo de la fora en Argentina pero lo que pasaba en la fora sí tenía mucha influencia en todo el cono sur sobre todo porque como dije había muchos intercambios para no monopolizar si quieren les puedo mandar algunos pdfs de lecturas una cosa que escribí por allá un resumen un poco pero lo que a mí me fascina del anarquismo en Perú y Bolivia es porque muchas veces se menciona que el anarquismo es un movimiento muy europeo que se no sé que se transporta así nomás a América Latina entonces tenemos que descolonizarnos por eso hay que bloquearnos del anarquismo hay discursos de ese tipo y ese tipo de experiencias muestran que no es así que el anarquismo se podía adaptar totalmente y se indianizaba o sea latinoamericanizaba y esas experiencias de aquí también iban allá en esos flujos y reflujos y los mismos anarquistas peruanos y bolivianos eran indígenas también porque podría ser una influencia externa que viene alguien de España y ella organiza que hubo por supuesto ese tipo de iniciativas yo siempre lo llamo que anarquismo es intuitivo además de un anarquismo letrado un anarquismo consciente un anarquismo que vaya según a ilustrar finalmente ese anarquismo no tendría ningún éxito si no existiera una anarquía previa existente practicada y que se practicaba en esos pueblos y así tenemos entonces los indígenas algunos obreros otros campesinos que se vuelven conscientemente anarquistas que se llaman así porque dicen lo que dice el anarquismo coincide totalmente con lo que son nuestras vivencias nuestras luchas primero lo del comunismo libertario que estamos defendiendo tierra territorio y economías comunitarias en contra del desfoco capitalista después nos hablan de la libertad y somos pueblos colonizados entonces hay un discurso anticolonial muy fuerte que el anarquismo siempre estaba unido con los discursos anticolonialistas no sé no sé si conocen el libro de Benedict Anderson bajo las tres banderas él allá habla de cómo los anarquistas españoles o los cubanos y los de filipinas se organizaban juntos para luchar contra el capital y contra el colonialismo porque empezaron a ver que hay una influencia de uno y otro o sea no se puede hablar del capitalismo sin hablar del colonialismo entonces todas las experiencias aún no son tan conocidas pero son muy interesantes y es lo que a mí me lleva mucho la atención cómo el anarquismo ayuda y se vincula con las luchas anticapitalistas y anticolonialistas indígenas cómo los indígenas en un ejercicio ya de ciertos mestizajes culturales ideológicos se asumen como libertarios como anarquistas y en el caso de Bolivia también es muy interesante son las mujeres las mujeres indígenas urbanas las llamadas cholas con su atuendo sus polleras todo así tradicionales cómo se asumen libertarias y por qué se asumen libertarias y cómo forman sus propios sindicatos la FOF que es Federación Hombrera Femenina unidad a la FOF que es Federación Hombrera Local así se llamaba en La Paz la Federación Anarquista y cómo explican por qué forman esos sindicatos dónde está la libertad de ellas como mujeres y hablan ya de la interseccionalidad lo que se llama hoy interseccionalidad de la opresión estamos oprimidas como indígenas como mujeres y como proletarias al mismo tiempo y eso ya es un inicio del siglo XX y no necesitamos los años 80 ni 90 ni la posmodernidad que nos hable de eso ya ya desde las reflexiones y luchas anarquistas hay esas cosas que el marxismo clásico de ninguna manera veía entonces eso es lo que me fascina y me parece que nos podría ayudar estudiar las realidades latinoamericanas en ese sentido como en Bolivia por ejemplo tenemos un aymara artesano obrero muchos eran topógrafos panaderos también que se llama Luis Cusicanqui y él saca un manifiesto indígena del indio andino que lo publican en Argentina donde mezcla con la lucha contra el patrón el patrón ¿quién es? es el patrón en el sentido del capitalista y al mismo tiempo es el criollo o el mestizo que lo oprime entonces es interesante como la lucha anticapitalista se une con la lucha anticolonial de los indígenas si quiera luego les comparto algunos textos si estaría muy chido agradecería bueno igual justo con respecto a esto en las experiencias latinoamericanas pues justo en tocar también mencionaba las comunas las comunas anarquistas que se hicieron aquí en el norte de México tenemos un compañero este cabo que acaba de sacar justo su libro sobre la revolución social en el norte de México las comunas anarquistas y justamente las comunas anarquistas del partido liberal mexicano y justamente ahí redacta pues todo este tránsito por así decirlo histórico mediante el cual se van realizando a partir del manifiesto del partido liberal mexicano como las diversas juntas o juntas locales del partido liberal mexicano porque son a final de cuentas de las que como que se afianzan entre las que hay como que una cierta diferencia en el pensamiento son liberales sin embargo pues Magón sabía por dónde llegarles sabía por dónde llegarles porque a final de cuentas fue como una estrategia esto del partido liberal mexicano pero como a partir de ahí se empieza a enraizar justamente este movimiento en esta geografía y justamente se me hace muy interesante porque también apenas hablábamos de la huelga de inquilinos la primera presentación la presentación del taller justamente vino el compañero Aitán a hablarnos justamente de esta huelga de inquilinos y ahí tenemos justamente otro caso que es algo diferente porque no son solo campesinos en este caso las personas que inician por así decirlo que incitan también al movimiento porque son también de las más afectadas pues en este caso las prostitutas como a base del exceso de la renta que es a final de cuentas una de las bases más grandes de las que el capitalismo cobra sin producir es como a partir de donde nace o sea a partir de esta que es prácticamente otro pues otra forma de pues sí otra forma de trabajo no estamos hablando de un campesino que produzca vegetales no estamos hablando de un industrial que produzca playeras estamos hablando de otro sector social no es justamente como este sector social logra o también se apropia de estas ideas anarquistas porque justamente hace lo que tú decías compañero o sea se adapta lo que ellos piensan se adapta justamente a las demandas que nosotros queremos o sea que no solamente es la reducción de las rentas que justamente a partir de ahí se forma toda una comuna se empieza por así decirlo a realizar este proceso de colectivización y bueno también tenemos pues las otras experiencias con respecto a las diversas comunas del partido liberal que esta no se eximía de las influencias porque a final de cuentas también hubo por ahí una influencia de Ricardo Flores Mago en este movimiento y de las ideas anarquistas en general y como a partir de esto se empieza a generar la masificación del movimiento porque en el norte no solamente hay una comuna en Tecate me parece que son tres o cuatro comunas que incluso logran por así decirlo a partir de pues de derrocar por así decirlo al gobierno porque empiezan a colocar las banderas negras empiezan a colocar las banderas negras donde antes había una bandera nacional en símbolo de la en símbolo de la proclamación del comunismo libertario de este comunismo anarquista y justamente dentro de estos actores pues el papel también importantísimo que generan las mujeres porque a final de cuentas las mujeres son las que llevan principalmente la carga de la difusión de los mensajes son las mujeres quienes a partir de sí mismas empiezan a transportar los mensajes incluso hay mujeres que luchan en las guerrillas y pues sí eso también se me hace muy interesante pues igual abonando un poco a esta parte de las expresiones que ha tenido el anarquismo en América Latina no sé si alguien más aportará algo me parece también importante porque hablamos mucho de la organización económica de parte como comunismo pero la parte de lo libertario porque el anarquismo atrae también a esas mujeres indígenas a las mujeres indígenas qué significaría lo libertario lo anarquista en cuanto a la organización me parece que la parte de la organización horizontal no solo en lo económico sino en lo político la libertad de expresión la falta de jefes y patrones las cholas libertarias por ejemplo dicen eso en los sindicatos marxistas todo estaba jerarquizado no teníamos voz porque todavía se exacerbaban en las diferencias patriarcales eran los hombres que hablaban mientras que entre nosotras y de manera libertaria podríamos ser nosotras teníamos voz podríamos socializar también la parte muy subjetiva de socialización de que no es un ejército no estamos formando un partido un ejército un sindicato para llegar al poder sino la convivencia misma es el objetivo en sí mismo también porque estamos construyendo ya esa comunidad ¿no? me parece que eso era importante en muchos casos porque optamos por el anarquismo y no optamos por el marxismo porque nuestro objetivo no es ir allá y todo todo está como delinado hacia la toma del poder sino estar aquí y ahora compartiendo libremente y horizontalmente ya es nuestro objetivo justamente y bueno igual me recuerda como que a esta parte de que justamente el anarquismo no aspira al poder ¿no? que es lo que dices sino su disolución creo que es la palabra más apropiada porque tampoco se puede erradicar ¿no? como tal el poder lo que erradicamos lo que buscamos erradicar es el monopolio del poder pero el monopolio pues es la concentración del poder porque al final de cuentas el poder es algo que todos tenemos ¿no? todos y todas tenemos ¿no? sin embargo pues lo que diferencia como por ejemplo pues sí esto es que nosotros buscamos disolverlo ¿no? repartirlo en partes iguales en partes equitativas por así decir yo creo que si yo quiero democratizar el poder en este sentido ¿no? el poder como dominación no lo quiero democratizar el poder hacer el poder como potencia es otra cosa ajá sí exactamente a eso me refiero es que es eso ¿no? es sin líderes no es sin orden pues no es ir y continuar con un poder como dices un monopolio pero tampoco es dejarlo a la deriva para que se haga lo que se quiera con él sino tener el orden en el orden es que el poder desde mi punto de vista es una relación social una relación social entre aquellos que mandan gobiernan dirigen y otros grupos humanos que están subordinados son subalternos obedecen están superditados los que ejercen el poder ¿no? y las relaciones sociales lo que así como el capital no se puede destruir físicamente que sí se podría hacer sino como una relación social subvertirlo como propiedad privada como trabajo asalariado como una forma de producir riqueza hacia el poder lo que se destruye es la relación social para construir nuevas relaciones sociales en donde nadie mande y no se obedezca ¿no? es decir no haya esa relación social ¿no? que es lo que se construye desde mi punto de vista la autonomía la sociedad crea sus propias formas de representación su propia normatividad ¿no? este su propia legalidad por decirlo así ¿no? se autoinstituye como dirían algunos clásicos del autonomismo ¿no? yo lo pensaba más como con respecto a bueno tenemos diversos modelos ¿no? modelos políticos organizacionales económicos del anarquismo ¿no? estos modelos tienen en potencia o sea tienen el potencial de producir o de hacer algo ¿no? cuando estos tipos de modelos no son anarquistas como por ejemplo el modelo federalista republicano democrático que tenemos o sea prácticamente todo el poder por así decirlo todo ese potencial recae en una minoría de personas ¿no? lo que yo pienso es que al final de cuentas el poder que es me parece un hecho metafísico también físico ¿no? porque también hay la forma de ejercer el poder físicamente ¿no? me parece que en este sentido no se puede destruir el poder como tal ¿no? siempre vamos a tener el potencial de producir siempre vamos a tener el potencial de hacer diversas cosas ¿no? lo que lo que se rompe es justamente la dominación ¿no? que es lo que genera el monopolio del poder ¿no? entonces yo a lo que me refiero más es como a una disolución es como algo relacionado a lo que hacía Proudhon con la propiedad de la posesión ¿no? si todos tenemos derecho a la propiedad entonces nadie la tiene ¿no? entonces lo que yo les propongo es deshacernos de la propiedad ¿no? olvidarnos de ella ¿no? pero justamente pienso algo muy similar con el poder ¿no? no podemos eliminar o erradicar el poder de una tajada no podemos olvidarnos de la palabra poder de un día para otro ¿no? existe un proceso para por así decirlo romper el monopolio del poder ¿no? que es justamente la dominación entonces ¿cómo se hace esto? pues es justamente disolviendo el poder ¿a qué me refiero con disolver? cuando nosotros echamos un tenemos una cucharada de azúcar tenemos toda la azúcar en una cuchara el agua es la sociedad la cuchara es el poder cuando esta cuchara la tiene solamente un pequeño o una pequeña parte del agua pues es el monopolio cuando la agregamos a un pinaco de agua la azúcar se disuelve y se hace prácticamente imperceptible entonces eso es a lo que yo me refiero con la disolución del poder ese sentido de la antropología libertaria es interesante cuando Plastres habla de las sociedades indígenas y dice que no existen las sociedades sin poder porque donde hay relaciones sociales hay ciertas relaciones de poder lo que se hace es lo que todo puede ser en la guerra y toda los opuestos se dice toda una total la completa o la total que no existe lo que está incubando siempre lo que podemos hacer como sociedades como lo hacían las series indígenas amazónicas que no existen las clases es no dejar acumular es aconcentrar el poder sabotearlo todo el tiempo entonces una relación social que sabotea la acumulación del poder que lo diluye que construyen estrategias contra esa acumulación del poder incluso irse irse a otro lugar construir otro grupo porque si es un grupo muy 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 fuerte y muy grande pues allá ya aparece cierto desequilibrio entonces hay muchas estrategias para eso pero me parece que no se habla totalmente de aniquilar del poder como tal yo creo que la propia propuesta se puede parecer a diversas interpretaciones o sea si entendemos poder como el ejercicio de las funciones del estado o de las funciones del gobierno que no son lo mismo gobierno y estado desde luego que estaríamos hablando de una supresión del poder pero si entendemos poder como la capacidad de hacer algo hablar de la abolición del poder significaría el anquilosarse no hacer nada que nadie tenga la capacidad de realizar nada entonces a mi me parece que la forma de evitar ese tipo de confusiones como pasa justamente cuando hablamos de la sesión pasada cuando hablamos de la abolición del trabajo hay que afinar más la puntería porque decir únicamente abolición del trabajo significaría que cuando no exista capitalismo y estado pues las tortillas no crecen de los árboles ni la ropa crece en un huerto entonces tendríamos que afinar más el tino abolición del trabajo sí ¿de qué trabajo? del trabajo asalariado por supuesto eso por supuesto y todo el mundo lo entendemos así respecto del poder creo que también podemos afinar un poco más el tino si hablamos únicamente de la abolición del poder puede tener muchas interpretaciones igual que si reivindicamos un ejercicio del poder porque también hay una tendencia que se llama poder popular que no es otra cosa más que el marxismo con otra cosa entonces afinar para mí el tino significaría ser más claro más preciso y hablar de abolición del poder político porque al hablar de la abolición del poder político estamos ya hablando no de la capacidad de realizar algo sino apuntando directamente sí queremos abolir el poder pero el poder de la política ¿de qué política? de la política burguesa es decir de abolir las funciones del Estado del capital del gobierno incluso de la iglesia y si nos metemos un poco más al tema hablar de ese tipo de poder hablar del tipo de poder político que es el que queremos abolir me parece que es afinar el tino y ser más precisos en lo que queremos queremos abolir el poder pero no para que nadie sea capaz de hacer algo sino lo que queremos abolir específicamente es el poder político y me parece que tenemos ya como la definición más clara de qué es lo que queremos abolir porque hablar de abolir el poder o de resignificar el poder puede ser o el anquilosamiento de no poder hacer nada o reivindicar una especie de poder popular que no es una cosa que el marxismo de otro puño pero hay que recordar que no solo es el poder político externo sino que las relaciones de poder jerárquico están dentro de nosotros claro entonces no es solo contra el gobierno y contra el Estado sino que tenemos un Estado dentro sí pues el tema es muy interesante como la pones me parece bastante bien me hizo pensar y reflexionar sobre varias cosas creo que sí sería un los marxistas han cuestionado y criticado nos han criticado los anarquistas porque afirman que tenemos una concepción y una acepción del poder de forma negativa uno de los más destacados teólogos marxistas que es Enrique Dussel afirma que nosotros tenemos que tenemos nosotros que tenemos nosotros dice los anarquistas tienen una concepción del poder defectiva negativa ciertamente el marxismo tiene una concepción del poder positiva porque la asumen porque la plantean como suya porque la plantean como propia pero esta discusión entre el poder o del poder es una discusión ya muy antigua muy vieja y que bueno que lo colocas en la mesa y creo que para eso sirven estos círculos de reflexión de estudio de discusión y creo que lo comentó un poquito en ese sentido Rubén existen dos formas y la compañera dos formas de poder una cosa es el poder como verbo o sea yo puedo hacer tú tienes el poder de levantarte ahorita y no mandar a una persona que te vaya a comprar algo a la tienda sino que tú puedes hacerlo digamos pero hay otra que es el poder sí como una relación social fíjate que hay algo bien interesante que yo yo he buscado algo al respecto y no he visto que lo haya trabajado este trabajado Bakunin fue el primero en utilizar el término de la tecnología del poder él lo llama así la tecnología del poder ya luego el filósofo Francis Foucault es el que utiliza ya una terminología mucho más academicista que la llama las redes del poder la tecnología del poder el biopoder las redes del poder las diferentes charlas que él destacó que él dio y ciertamente existe este poder este poder como opresión este poder como control este poder como de la que los anarquistas intentamos santiguarnos porque justamente como diría Bakunin que fue una de las disyuntivas en la primera internacional entre Bakunin y con Marx sobre justamente el poder eso fue lo que fracturó la primera internacional Bakunin sentenció y advirtió a Carlos Marx por ser un autoritario de pies a cabeza y por estar muy tentado en que su planteamiento político y económico teórico en Ciernes estaba tentado por corromperse por esta idea y esta figura del poder en varias discusiones Bakunin advertía que ahora somos compañeros mañana creo que seremos enemigos y nos equivocó eso implicó una fractura total entonces hay que tener hay que tener muchísimo cuidado porque en más de un espacio algunos marxistas nos dicen es que a ver si lo que queremos es el poder porque te lo dicen así viñero si lo que queremos es el poder yo me gusta mucho organizarme en el barrio la gente no es Bakuninista no es Kropotiniana no es Magonista que por cierto aquí dicho sea de paso a mi me sorprende ahora como hay compañeros en el escenario en el movimiento anarquista mexicano que dicen no eres de Magonismo porque no eran Magonismo era Ricardo Flores Magón ah pero si se puede hablar de Bakuninismo si se puede hablar de Provinismo son tendencias teóricas creo que los compañeros tienen una confusión que habría que darles un debate en algún momento y asumirles que no es una redención a la persona es un posicionamiento teórico ideológico político pragmático y por tanto revolucionario bueno entonces decía yo que es muy importante yo ver en el barrio como las así se dice en el barrio espero no ser satanizado por el término que voy a utilizar pero las doñas en el barrio las doñas no son anarquistas pero neta que son más anarquistas que yo no se visten de negro están con el mandil y con el cucharón estamos discutiendo sobre la seguridad la delincuencia etcétera y no que alguien habla de la policía no que la pinche policía entonces tienen un concepto ellos muy interesante y en algunas discusiones con algunos camaradas marxistas en las organizaciones barriales ellos en discusiones dicen es que ustedes los anarquistas tienen una concepción muy mala y negativa del poder porque estar contra el poder ¿a poco no te gustaría tener el poder para meter a todos a la cárcel entonces creo que habría que tener un poquito de mesura en el tratado de los términos porque creo que en muchas ocasiones incluso Enrique Roussel abiertamente lo ha dicho en charlas y conferencias que él ha dado los anarquistas tienen un concepto defectivo del poder ¿no? sí porque desde la posición positivista tradicionalista de ellos asumen esta noción de poder ya use de la palabra pero eso bien entonces muchas gracias y bueno pues ahora se me ocurre la cuestión quizá la verdad no sé qué tanto pueda tratarse o qué tan acertada sea la cuestión ¿no? pero pues me parece que para muchos que no sabemos en su totalidad que todavía desconocemos en cierta manera más detalladamente la historia de las diversas manifestaciones del anarquismo en la historia qué es ¿no? o qué es cómo cuál son las formas o los métodos históricos ¿no? que se han ocupado para pues justamente destruir esta idea del monopolio del poder ¿no? o este poder político burgués ¿no? ¿cuáles han sido históricamente las estrategias para abolirlo o para disolverlo como lo llamemos? ¿en términos teóricos? ajá sí las estrategias que se han ocupado pues sí ¿no? teóricamente pero a través de la historia como por ejemplo en la revolución española en este caso del partido liberal mexicano las comunas anarquistas en el norte de México en el caso de Bolivia en el caso de Perú ¿cuáles han sido los mecanismos o técnicas no sé cómo llamarles para abolir o para disolver el poder? pues yo lo entendería quizás un poco como lo decía hace rato el compañero o sea lo decía así en términos generales ¿no? o sea una es que casi todos quieren tomar el poder que después como decía pues quieren saber cómo lo van a hacer para soltarlo ¿no? y la otra pues son los los anarquistas que no hay que tomar el poder de manera así muy general y histórica quizás se nos sabe mucho de historia yo es lo que entendería de las dos formas que hay pero más bien hasta quizás nada sería una ¿no? porque la otra es así como muy ambigua y a futuro ¿no? es que es tópica toman el poder y después lo a ver qué pasa como es el compañero ¿no? y realmente disolver y solver así por lo que yo he escuchado pues es sobre el anarquismo ¿no? lo otro es lo otro es no hace por ir después piensa cuántos siglos sobrevivientes pasen para para que lo vuelvan a soltar ya a la cola lo que refieren ya son las estrategias como de cada uno de estos grupos pero plantearse como yo me entiendo son las que ya planteaba el compañero de hecho ahí se me viene otra pregunta ¿no? que es algo como que muy clásico los anarquistas no votan ¿no? ¿por qué no votan los anarquistas? ¿por qué los anarquistas no participan en la política electoral? porque dice Alfredo Velarde votan las pelotas perdón no sé alguien mira para el tema de la abolición del poder la sesión pasada hablamos un poco sobre los principios originarios del socialismo y que el anarquismo es la única tendencia que se mantiene fiel a esos orígenes es decir el carácter de denuncia de combate a los ojos sobre el capitalismo de combate a las fuerzas del Estado del gobierno y tal las demás tendencias se fueron como doblando un poco fueron haciendo un poco aguaditas y empezaron a aceptar un poquito de ese poder que desean combatir aunque sea transformándolo disfrazándolo pero empezaron a aceptar un poco de eso de las tres tendencias podemos hablar que por ejemplo los socialistas parlamentarios dicen que porque en teoría las tres tendencias socialistas parlamentarios marxistas y anarquistas están de acuerdo en la finalidad en teoría o sea las tres tendencias dicen que quieren aburrir el Estado y el capitalismo y que quieren constituir una sociedad sin leyes sin gobierno y sin Estado en teoría están de acuerdo las tres ahora los caminos para llegar a ellas los socialistas dicen que es necesario que haya un movimiento parlamentario que vaya introduciendo poco a poco representantes del pueblo ya sea en la Cámara de Diputados en el Colegio Legislativo y tal y cual que vayan haciendo ciertas leyes que preparen el camino para un día cuando sea mayoría puedan como asaltar el poder y abolirlo eso es la teoría que realmente nunca pasa los que entran al poder intentando conquistarlo terminan siendo conquistados por el poder eso es histórico luego está la otra que es la de la vía del marxismo que dicen que si hay que tomar el poder ya sea por medio de diputados socialistas ya sea por un golpe de mano revolucionario por cualquier método hay que tomar el poder político y después cuando ya porque eso es la teoría del marxismo cuando se toma el poder político centralizan en manos del Estado todo los medios de producción los medios de transporte los medios de comunicación incluso ya no hay patrones como ahora que ahora hay un patrón acá y otro patrón acá hay un patrón único que es el Estado el Estado es el patrón único de todos todo pertenece al Estado y después de que esto haya sucedido que haya un avance industrializado en las las masas obreras llegará un momento en el que las masas obreras serán tanto y serán tan industrializadas que van a tomar conciencia de clase quién sabe cómo van a tomar conciencia de clase de que ellos tienen que ser los enterradores del capital y lo van a terminar aboliendo pero esto ahora me salto un poco de Marx a Buhari Buhari dice que se tardaría esas tres generaciones es decir que si cada persona por medio de vida es de 80 años estamos hablando que 240 años piensan ellos que va a suceder esto más o menos que realmente no es así ya vimos en qué terminó la URSS pero esa es la teoría de ellos y luego está la teoría de los anarquistas que dicen si es necesario abolir el poder abolir el poder político pero no hay forma de abolir el poder político incursándote en ellos porque es como si el gusano dijera que una vez que va a permitir ser comido por la gallina para que una vez dentro de la gallina va a destruir la gallina desde dentro es absurdo y tomar el poder político por otro lado también es absurdo porque centralizando todo en manos del Estado pues el Estado jamás va a querer ser abolido y nadie de los que están en el Estado va a pretender esa abolición básicamente porque dependen del Estado los que forman parte del Estado de la nueva burocracia estatal revolucionaria eso sí siempre entre comillas los que forman parte de esa nueva burocracia estatal tienen privilegios económicos que no tienen las demás capas soberanas y que teniendo ese tipo de privilegios nunca van a arrolar la mano y decir sí quiero abolir mis propios privilegios eso también históricamente se ha demostrado que es una falsedad entonces el anarquismo propone una vía directa ni diputados socialistas ni conquistar el poder político aplastarlo y destruirlo únicamente eso o sea dicen los anarquistas que tiene que haber una concordancia entre principios tácticas y finalidades y aquí tenemos explicado el porqué por ejemplo hablando de la primera internacional las discusiones que hubo entre anarquistas y marxistas eran justamente esas que los anarquistas decían las discusiones que hubo al interno del AIT eran el consejo general de Londres es decir dominado por Carlos Marx Sengels y los cariños pretenden establecer un tipo de gobierno dentro de la internacional y los anarquistas dicen que no tiene que haber ningún tipo de gobierno ni siquiera en la internacional porque Cerrato decía la compañera no hablaba de que es necesario no solamente abudir el poder político sino el poder también interno que está en nosotros y nosotros mismos entonces los anarquistas decían es necesario que la internacional no sea otra cosa más que el embrión el ejemplo de la sociedad que queremos si dentro de la propia internacional ya estamos poniendo jefes con poderes con ciertos privilegios encima de las demás federaciones eso se transforma en un pequeño gobierno al interno de la organización es necesario que desde ahora y eso aplica también para las organizaciones y los colectivos de la actualidad es necesario que desde ahora sepamos qué es lo que queremos y cómo nos vamos a relacionar o sea desde luego que el partido comunista y otros tipos de grupos políticos pueden instaurar un polituro que mande y ordene sobre las masas a las que dirige porque ellos lo que quieren es eso su ejemplo de sociedad es ese uno o unos cuantos que manden y gobiernen a los demás y eso se reproduce dentro del partido político del partido comunista o del partido socialista o de otro tipo de grupos que pretenden tomar el poder político a diferencia de ello los anarquistas dicen no al poder político no se le tiene que ni conquistar ni reformar sino literalmente aniquilarlo aplastarlo porque el poder no es una herramienta que tú tomas como si fuera un martillo y un martillo puede servir tanto para aplanar una pared que quede bonita pegando madera o pegando otras cosas que quede bien como para destruir la misma pared o sea no es una herramienta el poder político el estado y el gobierno no es una herramienta tienen su propia dinámica tienen su propia forma de funcionamiento propia de ellos y la persona que entra ahí va a ser parte de esa mecánica y va a ser parte de esa misma matinaria entonces tomar ese poder no es otra cosa más que ir metiendo a trabajadores o obreros dentro de la propia lógica del poder político es la unión de la lucha de clases de las clases sociales es la traición a la lucha de clases no es otra cosa más que eso entonces las tres propuestas apuntan en teoría hacia lo mismo pero los medios son los que varían y los medios como se ha visto tanto socialistas como marxistas pues se han visto falsos el anarquismo lo que propone es eso no conquistarlo sino abolirlo paz a rajatabla como la primera cosa que creo yo que es indispensable para abolir el poder político del estado y del gobierno y del capitalismo no es nada más decretar su abolición sino inmediatamente tomar los medios de producción que los trabajadores que las masas obreras que las mujeres que todo el mundo los campesinos tomen los medios de producción de manera inmediata porque si no se hace así se le está dando vida al capitalismo se le está dejando vivir y va a reconstruir sus propias fuerzas entonces la manera de afrontar el capitalismo es desarmándolo ¿cómo lo desarmas? tomando los medios de producción inmediatamente porque si únicamente eliminas al gobierno o al estado pero dejas en pie el régimen de propiedad y el capitalismo ese régimen de propiedad y el capitalismo va a reconstruir al estado y al gobierno entonces es preciso sí abolir el gobierno pero inmediatamente apuntar el corazón inmediata abolición de la propiedad privada y socialización de los medios de producción pero eso es la esperanza revolucionaria que se tenía en el siglo XIX y ya no se tiene tan clara hoy en día a lo mejor si hay suerte hacemos una revolución y abolimos el estado y abolimos el capital de una pero el anarquismo del siglo XX según la mitad y XXI ya no anda por esos caminos tan obvios de la revolución sino más bien cómo frente a la imposibilidad inmediata de la revolución vamos a luchar contra el poder político como también relaciones de poder internas y me parece que en ese sentido el anarquismo tanto del siglo XIX como del XXI como del XXI sobre todo eso lo que mencionaste que los medios tienen que concordar con la finalidad entonces tenemos que aquí y ahora ir construyendo el mundo que queremos y la autocrítica es algo muy propio del anarquismo que me parece que el marxismo no es tan bueno en eso y la crítica desde que los marxistas todo el tiempo se autocritican y unos a otros y a sí mismos y el anarcofeminismo es una de las herramientas también una crítica potente de las relaciones jerárquicas y de poder dentro del mismo anarquismo y a mí me interesan también los movimientos que no se llamaban anarcofeminismos en la época a finales del siglo XIX inicios del XX por ejemplo La voz de la mujer argentina que era un periódico pero allá las compañeras así que eran obreras tampoco eran grandes intelectuales pero tenían una buena práctica y teoría donde apuntaban a todas las relaciones de poder patriarcal que existían en el mismo anarquismo y me parece que eso es también muy importante estar abiertos todo el tiempo a ver dentro de nuestras colectividades organizaciones ese poder que se asoma y que hay que diluir hay que romper y destruir no es por qué no votamos igual a lo mejor para qué esencializar eso de no votar es muy fácil decir no voté entonces ya soy anarquista además de no votar o estar en contra del poder hay que construir otra cosa allá está el anarquismo en otras construcciones en autonomía en autogobierno autogestión y bueno si quieres votar porque no sé no quieres a Bolsonaro porque te parece el otro menos malo vota pero yo digo que no votamos oficialmente porque no queremos legitimar el orden político burgués esa es la respuesta correcta bueno yo quisiera referirme a estos temas abordando tres elementos uno de ellos tiene que ver con la propuesta de la crítica al poder desde un ámbito individual es decir uno de los elementos fundamentales del ejercicio del poder político es el sometimiento del individuo a el estado o a la clase política o a los grupos en el poder uno de los objetivos iniciales fundacionales del poder político es el control el sometimiento la subversimulación del individuo entonces el individuo el anarquismo plantea en principio también que el individuo tiene que subvertir tanto el poder interior como como individuo tener una autonomía individual pensar con cabeza propia no dejar que otros le digan que hacer romper con esa subordinación de tal forma que un elemento creo yo central de la lucha anarquista es la creación de individualidades libres y autónomas emancipadas del poder tanto externo como interno creo que ese es un ámbito que también responde a ciertos momentos del desarrollo del poder político en general hay otro ámbito que me parece muy importante que es el de el social el de la sociedad que desde mi punto de vista destruye las relaciones sociales de mando obediencia del poder político entre gobernantes y gobernados y la sociedad recupera para ella la representación y este digamos se autoorganiza para crear sus propias reglas de representación resolver sus problemas económicos sociales culturales etcétera es decir el poder como tal es destruido como una relación social en la que unos gobiernan mandan dirigen las clases políticas las clases gobernantes las clases burocráticas y otros están subordinados a estos grupos y hay otro ámbito un poco retomando lo que decía Matías de este importantísimo teórico que es Foucault que diríamos tendría que ver con la subversión del poder en el conjunto de la vida es decir el sometimiento de la vida al poder como tal ya no solo del individuo no solo la sociedad sino el conjunto de la vida como tal y todos los ámbitos de la vida humana la sexualidad la vida natural los animales la información genética la cultura la ecología el ambiente en fin todos los otros ámbitos de la riqueza propiamente de la vida humana que están controladas por el poder como ya Foucault el propio poder que somete ya no solo al individuo ya no solo a la sociedad sino a todas las formas de reproducción de la vida humana y animales en realidad toda la vida de planeta si bueno una vez mamá para hacer un paréntesis y digo también creo que deberíamos organizar como nosotros nos relacionamos tanto con el entorno natural que nos rodea y si eso no es ejercer poder y sobre los mismos animales y la forma de alimentación que tenemos pues no es poder porque al final de cuentas se habla de muchos sectores que pues si se 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 puede evidenciar con la participación nativa de los individuos que ejercen que son víctimas de este poder pero y quienes no pueden hacerlo simplemente porque no pueden expresarlo no hay una relación de poder ahí nada más ya la misma Biblia lo dice que podemos ejercer el dominio sobre todo creado muy bien muy bien compas bueno hasta este punto no sé si alguien tenga alguna cuestión ahorita yo normalmente estoy haciendo como que las preguntas pero pues está abierto todos pueden preguntar todos pueden hacer sus cuestiones si alguien más quiere aplicar algo no lo sé no sé si alguien quiere abonar algo solo cuando hablamos de las manifestaciones históricas porque también aquí andamos un poco con la teoría pero manifestaciones históricas me parecen muy variadas porque el anarquismo es muy variado y no hablamos nada del individualismo del así llamado anarquismo individualista y me parece que forma parte muy importante desde el siglo XIX de lo que es el anarquismo histórico en general tanto el trabajo intelectual de algunas individualidades a veces con conexión con los movimientos o grupos colectivos a veces sin conexión como la propaganda por el hecho como la misma cuestión como dijo Rubén de que el anarquismo incluso de lo más comunista y colectivista tiene que tener en cuenta la libertad del individuo también y esa cuestión es interesante también como desde otras culturas como algunos pueblos indígenas como se entiende el individuo dentro del cierto nosocrismo pero de todos modos existe la libertad también entonces eso me parece un tema también interesante porque no estoy de acuerdo con esa pelea eterna de que quienes son los mejores anarquistas comunitarios colectivistas son más sociales y los individualistas son horribles porque eso lo piensan en sí mismo me parece que históricamente si lo vemos hay una interconexión como Emma Goldman puede tener una faceta muy colectivista en el sentido de lo que propone sus participaciones y al mismo tiempo tiene una faceta muy individualista también no sé Emma Goldman perdón decía algo así como que en el anarquismo una metáfora del organismo el individuo es como el corazón ¿no? y la colectividad o la comunidad es como el cerebro ¿no? o sea no se puede pensar uno separado del otro yo utilizo una metáfora así ahorita no la recuerdo bien pero se plantea que son partes constitutivas y las natales ¿no? perdón si te hace si no igual recordando más o menos lo que decía Malatesta ¿no? de que todos en cierto grado pues somos somos egoístas y buscamos la satisfacción propia pero que el anarquista encuentra la satisfacción pues también viendo a otros libres ¿no? yo creo que hacer hincapié solamente en la comunidad o solamente el individuo o sea hay unos esos extremos para mí son expresiones fascistas ¿no? porque por ejemplo si vemos no sé la URSS la Alemania nazi o la Italia fascista ahí las masas tenían que ser todos una y se amulaba el individuo ¿no? pero por otro lado el momento histórico que estamos viviendo ahora en el capitalismo también se van al otro extremo ¿no? de que todo tiene que ser para el individuo ¿no? de que le eches ganas porque el pobre es pobre porque quiere y pues yo creo que debe de haber un punto medio entre los dos ¿no? nada más pues sí de hecho bueno con ¿no? bueno yo lo que iba a mencionar era que de hecho yo también pienso algo muy similar ¿no? de hecho yo igual pienso ¿no? pues a final de cuentas la sociedad es el producto de los múltiples individuos ¿no? justamente creo que por eso la sociedad es como como la vivimos hoy en día ¿no? por la cantidad de individuos que no pues no tienen aún ¿no? que no han llegado a ser conscientes en cierta parte del sistema en el que vivimos de la opresión en la que vivimos y de las opresiones que también uno externa ¿no? porque también uno cuando no es consciente también es es opresor ¿no? incluso hay personas que son opresores y que ya son conscientes ¿no? pues ya es un caso diferente entonces justamente sí me recuerda también a Bakuni ¿no? que dice que la libertad más amplia que se puede conseguir solo es como a costa de la libertad de las demás personas ¿no? un individuo no puede ser libre mientras sus allegados no sean igualmente libres que él ¿no? al final de cuentas el hecho de que una persona sea libre dentro de una sociedad que está oprimida pues no nos dice que esa persona sea como tal libre ¿no? más bien nos está diciendo que esa persona es privilegiada ¿no? más que libre es una persona que es privilegiada mi libertad se potencia con libertades de otros y no mi libertad tiene límite en libertad de otros que sea liberante ajá exactamente entonces sí pues me parece me parece muy interesante yo creo que el tocayo nos va a dar una buena opinión por ahí por ahí escucho algo de Stirner sí pues es precisamente eso no creo que el individualismo ha sido muy mal muy mal entendido creo que las mayores manifestaciones de individualismo anarquista están en Stirner justamente y en Tucker y posteriormente en Joshua Warren también pero creo que se ha mal entendido este tema por ejemplo Stirner hace una apología del egoísmo pero es un egoísmo muy dialéctico aparte de que es atribuista porque realmente lo es es un un egoísmo muy dialéctico es decir si leemos como el tema del individualismo en todos los teóricos anarquistas y teóricas también ha habido todos y todas concuerdan en que sí es importante el individuo pero que tiene que partir del individuo hacia la comunidad es decir que no se puede quedar únicamente centrar la mira únicamente en el individuo sino que tiene que ser un individuo unido a la comunidad y sin embargo creo que este tipo de manifestaciones que ha habido en los anarquistas organizacionistas por así decirlo y que también ha sabido por ejemplo de Stirner cuando él habla de una asociación de egoístas no está haciendo otra cosa más que decir si importa el individuo pero ese individuo no puede quedarse aislado en él mismo y ponerse él mismo como la cúspide de todos sino que tiene que ser un individuo que vaya inevitablemente hacia la comunidad sin embargo se ha tomado al revés y ha habido casos ha habido casos la verdad que la comunidad hablaba de Maratesta me recordó mucho una vez de la visita de Maratesta a Argentina cuando un individualista le dispara en una pierna porque decía que Maratesta era un reaccionario que estaba intentando organizar a los trabajadores y Maratesta fue uno de los pilares más fuertes de la organización en Argentina los que dieron vida la naciente FOA que después fue FORA fue Maratesta y Gori también y sin embargo un individualista le disparó a Maratesta diciendo eso que era un reaccionario que estaba intentando organizar a los trabajadores y esto es algo que se repitió en varias ocasiones no solamente por Maratesta de esa época del anarquismo en Argentina que va desde el 89 hasta el 1905 el 5º Congreso que ahorita les explico eso está lleno de una lucha entre individualistas y anarco comunistas los individualistas decían que organizar a los trabajadores en sindicatos o en grupos anarquistas hubo otra cosa que crear un parlamento dentro del anarquismo y combatieron de manera muy fuerte y también muy agresiva a los anarquistas que se querían organizar y de manera contraria también los anarquistas de la FOA también combatieron de manera muy fuerte también a los individualistas creo que con cierta razón la clase de ataques tuvo de los individualistas a los anarquistas básicamente porque muchas veces había por ejemplo reuniones como estas como esta en la que nos estamos reuniendo a dialogar y a platicar y llegaban los individualistas a querer deshacer la reunión o querer deshacer una asamblea o querer sabotear a las propias organizaciones anarquistas creo que son de formaciones de lo que se entiende por individualismo y a mí lo que me queda muy claro es que aquí también tiene que ver el aspecto federalista el anarquismo no solamente parte de lo que sería una comuna con otra comuna una federación de comunas y una federación de regiones por así decirlo para no llamarlo países entre ellas creo que el tema del federalismo va que incluso desde el individuo o sea no puede ser un individuo aislado él solo allá en una montaña aislado del mundo porque entonces lo conviertas en un cavernícola ni tampoco puede ser un sentido contrario y decir aquí únicamente cuenta la generalidad todo y no cuenta el individuo porque entonces hace lo que decía el compañero lo que pasó en la US en la que contaba únicamente la colectividad y se suprimía la voz del individuo cual fuera se suprimía la voz del individuo entonces a mí me parece que la relación aquí es dialéctica el individuo no puede estar aislado de la comunidad como la comunidad no puede estar aislada del individuo tanto el individuo tiene que reconocer que solamente puede desarrollarse en todos los aspectos de su vida y de sus facultades mentales dentro de una comunidad como la comunidad tiene que reconocer que no son un rebaño de ovejas sino que cuenta la voz de cada persona y que entre todos y todas hacemos una comunidad pero con voces independientes de cada persona y eso es lo que crea una comunidad o lo que Proudhon llamaba una fuerza colectiva es decir la potencialidad que tiene cada persona para influir y para opinar que sus compañeros y compañeras que tienen alrededor entonces regresando al tema del federalismo me parece que parte desde ahí el individuo es federalista la propia naturaleza sociable del ser humano me parece que lo hace una persona federalista porque no se queda en el individuo sino que parte hacia la comunidad primero hacia la familia o al clan como se le puede llamar antropológicamente al clan después de aquí parte hacia los grupos de amigos y amigas hacia el trabajo pero también parte ya entrando al anarquismo hacia los colectivos hacia los proyectos hacia las federaciones a la relación entre colectivos a la relación entre federaciones es decir aquello que queremos hacer como sociedad anarquista parte inevitablemente del individuo no puede partir únicamente del grupo o de la comuna tiene que partir inevitablemente desde el individuo porque si no partimos desde el individuo vamos a tener no otra cosa que un partido político y de lo que se trata en el anarquismo es todo lo contrario que sea una unión en la que cada voz y cada persona cuenta y que entre todos y todas hagamos lo que querramos ser o lo que pretendamos ser pero contando la voz de todos y de todas el quinto congreso es muy rápido y es que te los platico ya van dos veces que los digo y te vas a decir que no te respondí está este la FUA que se constituye me parece que en el 89 se forma a partir de grupos anarquistas que intentaban crear un movimiento obrero y empiezan a unirse con grupos socialistas que había pero de tendencias muy anarquicas y se constituye la FUA me parece que en el 89 la FUA que era Federación Obrera Argentina lo de Reaccionar bien y el quinto congreso pero esta unión entre anarquistas y socialistas fue un poco pues áspera porque los anarquistas se llevaban para un lado los socialistas para otro y los socialistas terminan yéndose poco a poco los grupos socialistas terminan yéndose y en 1905 se constituye que fue el quinto congreso de la FUA se constituye ya se le añade la palabra regional y se constituye como FUA pero este congreso además tiene un resolutivo bastante importante que de hecho se antecede por 20 y tantos casi 30 años con lo que sucedió en España cuando la CNT proclama el comunismo libertario la finalidad de la narcos sindicalismo en España la FUA lo hace en el quinto congreso declaran que su finalidad es el comunismo anarquista pero los congresos que vienen los socialistas intentan nuevamente entrar en la FUA intentan entrar en ella y la FUA les da la bienvenida que se integren como obreros trabajadores que son que se integren pero en 1909 ocurre que los elementos socialistas quisieron tomar a la FUA y constituirse como FUA sindicalista borrando todo el rasgo de comunismo anarquista del interior de la FUA entonces que tienen ya dos FUA la FUA del noveno congreso y la FUA del quinto congreso la FUA del quinto congreso es narcosindicalista formada por anarquistas la del noveno congreso es socialista y va un plus todavía que yo sé que va a sacar un poco de ronchas a alguien de los que no estén oyendo en facebook o de los de aquí pero Oswaldo Bayer cuando escribe su obra sobre el anarquismo argentino menciona la FUA quinto congreso cuatro veces solamente cuatro veces dos en el de los anarquistas despropiadores y dos en su libro sobre la patagonia rebelde todos los demás son los socialistas aunque Oswaldo Bayer nos haya dicho que se trataba de la FUA anarquista es mentira está hablando de la FUA socialista reformista parlamentaria que buscaba puestas en el gobierno argentino es mentira que sea una obra de anarcosindicalistas porque las únicas dos veces que mencionan a la FUA son cuatro veces como les digo dos en cada libro y en una utiliza la FUA para decir que eran unos dogmáticos cerrados y sectarios porque no aceptaban a los individualistas de tipo de Giovanni y otros compañeros pero no es una obra la obra de Oswaldo Bayer dista muchísimo de ser una historia del anarcosindicalismo en la Argentina pero muchísimo si se centró en personajes como Giovanni se centró en los escarpos pero realmente de anarcosindicalismo se puede decir que el anarcosindicalismo en la obra de Bayer hay un 5% muchas gracias algo que tiene que ver con lo que comentaba también y tu pregunta es por qué los anarquistas no votamos desde un punto de vista individual porque un individuo autónomo libre libertario no delega a otro su libertad su representación el ejercicio de sus actividades sus responsabilidades ¿no? el proceso digamos de de votación implica que tú como individuo le delegas a otra persona o a una clase política o a un grupo especializado el resolver tus problemas y los de la comunidad ¿no? y también socialmente la colectividad la comunidad la sociedad delega en un grupo especializado la gestión la representación la administración del conjunto de los problemas sociales ¿no? entonces cuando se invita a la sociedad a votar se invita a que delegue deponga su propia capacidad de auto organización y autogestión en grupos especializados que controlan administran gestionan los problemas comunes ¿no? digamos en términos teóricos ya históricos específicos habría que ver en qué condiciones bajo qué circunstancias se da esta crítica ¿no? a la participación electoral ¿no? bien entonces bueno solo es un pequeño paréntesis esta parte como de el individuo y lo colectivo me recuerda algo alguna vez vi en psicología sobre la psicología cognitiva y había dos corrientes la corriente que defiende que es el individuo el que impone y el que transforma la sociedad y lo ve como un individuo pasivo digo sí pasivo no perdón activo y la otra que dice que es la sociedad la que construye totalmente al individuo y lo hace ver como un individuo pasivo justamente me resuena con lo que dice el toque a ello con respecto a Stirner porque realmente es pues sí es lo que nosotros hacemos como seres humanos con respecto al entorno que nos rodea la sociedad que nos rodea pues tiene que ser dialéctico tanto como recibimos en cierta parte de la sociedad tanto como influenciamos en ella pero bueno ahí queda como que la cuestión o sea que tanto o en que cosas nos hemos dejado influenciar de la sociedad que no deberían por así decirlo en el sentido funcional contra la opresión que no deberían o no deberíamos dejar que se entrometan en nosotros un poquito también abundando esta parte de la autocrítica que tanto el sistema me ha vuelto a mí un opresor que tanto el sistema me ha vuelto a mí una persona que ejerce una autoridad de poder frente a las demás personas y pues ya justamente es como eso y también interpretar o entender que a final de cuentas la decisión de ejercer ese poder la decisión de someterse a las decisiones de la política pues es propia viene o parte desde el mismo individuo y bueno son las 6 de la tarde el taller lo empezamos a las 4 estamos intentando que igual pues tampoco robarle mucho tiempo a ustedes a la banda las reuniones están pensadas de 2 horas no sé cómo vean ustedes si quieren abordar alguna otra cuestión o si quieren que ya demos fin a esta sesión tal vez hablar del próximo ¿cuándo sería? y la temática va que va y bueno entonces pues habíamos quedado o la idea es que al final de cada sesión nosotros podamos tomar parte en la decisión de cuándo va a ser la próxima para que sea accesible a todos entonces no sé como qué día les quede tenemos pensado que sea fines de semana un poco más accesible y los horarios que tenemos planeados pues son como de 10 a 4 de la tarde o sea el inicio por así decirlo no sé no sé si ustedes propongan alguna hora en específico pues yo propondré que fuera un sábado creo que nos es mejor porque el domingo es más complicado pues entonces si les parece pues se quede el próximo sábado pero si está bien a las 4 yo creo ¿no? sube bien el día de las 4 va entonces nos vemos 3 y media para empezar a las 4 la próxima semana bueno a los que se van integrando en Facebook pueden checar como que el programa ahí viene el tema de la próxima sesión y al final viene una bibliografía que recomendamos no es obligatorio que le den la bibliografía pero pues si les puede ayudar como que a definir un poquito más sobre lo que se va a hablar para que igual no vengan como en ceros va que va y si quiero compartir es algo como la gona es que no tengo Facebook no voy a tener ah ok ¿tienes correo? sí va te paso mi correo me lo mandas y ya yo incluso puedo traer puedo ver si lo puedo traer impreso o lo traigo ya en una memoria con el celular y ya quien lo quiera pues igual ya se lo rolo por un momento o lo puedo compartir ajá ¿para qué va? ¿qué tema es la siguiente? permítanme tantito ¿y esta semana el siguiente sábado? la semana se va a hablar ajá sería el siguiente sábado porque pues básicamente hoy terminaríamos con lo que vendría siendo como que la introducción o lo que venía siendo como preparado para hablar sí No, no, no.